¿Qué es la ciberseguridad tecnológica en el mundo? Seguridad América está relacionada con todo lo que es la ciberseguridad tecnológica en el mundo y la verdad que ha sido una empresa líder en todo lo que cuenta las soluciones de seguridad tanto acá en México, en Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, bueno, en nuestra casa Martín, Chile y en México la verdad que estamos muy contentos ya que estamos en la banca, en la parte de educación lo cual ha sido un tremendo mercado para nosotros y estamos muy contentos con eso ya que próximamente vamos a hacer muchas cosas más acá, así que estamos felices con eso Ah, y entre paréntesis quiero comentarte que para nosotros ha sido muy grato esta vez América Digital acá en México ya que es la primera vez que participamos y la verdad que la organización ha sido increíble así que agradecemos, bueno, y nosotros somos una empresa líder en todo lo que es Latinoamérica y la verdad que la gente que ha venido ha sido de altísimo nivel lo cual para nosotros nos vamos con tremenda tarea ya que tenemos que hacer muchas cosas por delante así que felices, estamos muy felices con todo, así que agradecemos estar acá Chau!